Un hombre fue lesionado por bala en un asalto ocurrido hoy por la tarde en las inmediaciones del fraccionamiento Infonavit Cucapá. Fue minutos después de las 13 horas que se reportó los números de emergencia a una persona lesionada por bala en una pierna. El lesionado es identificado como Roberto Hamm, de 33 años de edad, quien presenta una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, a la altura del muslo, y otro aparentemente en la pantorrilla. Tras ser estabilizado, el hombre fue trasladado en ambulancia de la Cruz Roja a la sala de urgencias de un hospital de la localidad. Sobre lo responsable, se dijo que se trata de un grupo de entre 4 y 5 personas, quienes arribaron en una camioneta Ford Explorer color negra, en la cual se dieron a la fuga de igual manera.